¡Hemos vuelto primo! ¡Hemos vuelto más duro y más fuerte de lo que pensaban! Sigue criticando mientras se te cae la baba Viendo como facturo seguro que tú me criticas Porque tengo mucho flow, mucho estilo, muchas chicas Tú no tienes de nada, ¿qué te ha pasado? Lo que yo tengo primo no me lo han dado, me lo he ganado Desde pequeño metiéndole cabrón a esta jodienda Sonando por tu barrio en el móvil de tu parienda Y si no sabes cantar, pues dedícate a otra cosa Y deja el del corralón con el de las casitas rosas No hace falta preguntar a nadie, lo sabe la gente Estamos en 2014 y os ganamos como siempre Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Esto como no se convenga Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Esto como no se convenga Otra vez sonando duro pongo otra canción de moda Entramos a la disco por atrás sin hacer cola Vestidos de etiqueta como si fuera una boda Celebrando que a la competencia ya la mate a toda Hey, en bici vacilando por el barrio Siempre siendo humilde aunque suene por la radio Llenando estadios, salas y discotecas Me acuerdo de tu novia un día le firmé las tetas Y si tú me tienes ganas, pues nos vamos a la cama Empezamos el lunes hasta el fin de semana Tranquila, no pasa nada, tu novio no dice na' Está dentro del low, vato ciego de cristal Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Esto, bobo, no se convenga Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Esto, bobo, no se convenga Tentera parte por si acaso no lo has entendido, bobo El moreno del corralón se ha vuelto a quedar con todo Superarme es imposible a lo Balboa Es como jugar con Dave Braymovich y que le cubra el meloa Vuelve el pichichi El culpable de que tu mujer tenga mojado el chichi Capichi, oh shit, díselo pirolio Las chavalas me dicen Eres la envidia de mi novio Esto acaba ya Vuelvo a demostrar Que en esto del rap Os quedáis atrás No, no te puedo superar Tienes razón Solo puedo superar a los que son mejor que yo ¿Cómo? Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Estos bobos no se comen nada Ellos creen que pueden conmigo Yo les traigo el estilo de verdad Mientras yo siga con el micro Estos bobos no se comen nada No se comen nada Sinanita Otro Estos bobos Estos bobos no se comen nada maneuver a la esqueletra Música Litra